¿Cómo están? Soy Lorenzo Ordoña de Suprapixel.com y esta es la décima edición si ya tenemos 10 ediciones del Supra News, el resumen se banal de noticias con más onda. Empezamos esta semana con la nueva aplicación de cámara de Google. Trae un cambio en la interfaz, ahora el botón del obturador es un rectángulo gris al costado de la pantalla. Es más feo pero también es mucho más útil ya que es más grande y más fácil de tocar. Trae un nuevo efecto de desenfoque similar a lo que hace Nokia con Refocus pero trae muchas menos opciones de personalización, por ejemplo ahora solo se puede manejar manualmente la exposición. Lo bueno de este efecto de desenfoque de lentes es que funciona aún después de haber sacado la foto. Lamentablemente no funciona tan bien, ya sé que es un efecto de software pero igualmente podría funcionar un poco mejor, se podría polir un poco. Afortunadamente están en Google Play estas actualizaciones, espero que vayan mejorando la aplicación. Y vamos con los rumores, empezamos por LG. Tenemos rumores del LG G3, tendría una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Quad HD. Esto sería 2560 x 1440 píxeles. Si ven 5.5 pulgadas parece mucho, es más de lo que originalmente era el Galaxy Note. Tiene como viene siendo LG, como en el G2 también, con los bordes del teléfono extremadamente finos. El cuerpo sería de policarbonato pero con un acabado rugoso simulando el aluminio. También vendría en un nuevo color el dorado que está muy de moda últimamente. Y ahora vamos con los rumores de Apple. Aparentemente el iPhone 6 tendría dos versiones, una con una pantalla de 4.7 pulgadas y otra con una pantalla bastante más grande de 5.5 pulgadas. Tenemos filtraciones, tenemos cases, tenemos el molde de fabricación y tenemos el panel frontal de la versión de 4.7 pulgadas. Y vamos a hablar un poco de Project Ara. Es un trabajo que Google obtuvo de Motorola donde tenemos un esqueleto de tres tamaños predeterminados en el que vamos incrustando módulos que tienen partes esenciales del hardware. Por ejemplo el procesador, la memoria RAM, la cámara, la batería y todas las partes de un teléfono. Lo genial de todo esto es que podemos tener un teléfono a nuestro gusto a un precio que supuestamente sería inferior al de un teléfono ya hecho de manera convencional. También lo que está muy bueno es que si queremos cambiar una parte del teléfono o queremos tener por ejemplo más batería, solo tenemos que cambiar el módulo que corresponde y ya está. Por supuesto que al ser un proyecto de Android los teléfonos modulares correrían Android. Estos módulos justamente se podrían comprar en una web que nos otorgue Google. Ya hay un kit para desarrolladores, por lo tanto esto no es un proyecto de acá a 10 años sino que es algo que si bien se va a ver de manera instantánea en unos pocos meses si puede ser que en uno o dos años se empiece a ver mucho más. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, si les parece que está bueno, si les parece que no si les gustan más los teléfonos convencionales. Para ir finalizando vamos a hablar de Programar, una iniciativa del Estado Nacional Argentino que lo que busca es enseñar la ciencias de la computación, esto es redes, programación, arquitectura de la computadora, entre otras, a jóvenes en edad escolar. Creo que esto está muy bueno y además ayuda a que se le dé un uso mucho más interesante a las netbooks del programa Conectar Igualdad. Pueden ver más información sobre esto en program.ar. Y para finalizar tenemos la aplicación de la semana. La aplicación de esta semana es Fenix para Android. Es un cliente de Twitter que anteriormente estaba en beta, yo aviso que no la probé antes de que vengan a mutearme, de que es una mierda, que es horrible, que lo que sea. Yo aviso que no la probé. Pero sí dicen todos que es muy recomendable, que está muy buena, vale 2 euros en el Play Store. Por lo tanto está el día bueno que la prueben y nos cuenten ustedes qué les parece. Ahí lo tenés. Sabes por qué estás acá, ¿no? ¿Viste el video? ¿No te suscribiste? Llévatelo. ¡Gracias!